Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. En este caso vamos a tener un vídeo un poquito ecléctico, vamos a hablar de los diarios de desarrollo que han salido esta semana para Heroes of Iron 4. Y para Stellaris, el de Stellaris es bastante más interesante, ya que el de Heroes of Iron se centra solo en enseñarnos lo que es la nueva oficina de Paradox. Así que le vamos a echar un vistazo, por si queréis verla, aquí tenéis una imagen de la presentación de la Resistance en la PXCORN, interesante, aquí una imagen más. Sinceramente me molaría ir a algún año, pero joder, lo estuve pensando este año, tío, cuando estabais tanta gente en directo fue como... Si voy allí, ¿cómo cojones voy a hacer vídeos enseñando las cosas que han anunciado y todo eso, sabes? O sea, es como que, por un lado como fan me molaría estar allí, pero como influencer, digámoslo así, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque lo suyo es que es uno de esos momentos del año en el que hay que sacar contenido en el canal, entonces, interesante. Esto parece que van a hacer un juego de mesa del Heroes of Iron 4, sabíamos que están haciendo un poco uno de cada juego. Parece que el siguiente va a ser el de Europa, que por cierto, creo que ya se puede financiar en Kickstarter, a ver si logro ahorrar unos segurillos a final de mes y lo pillo. Es que no sé cuánto valdrá, de hecho. Vamos a buscarlo un momento. Vamos a buscarlo un segundito. The Price of Power, además me siguen estos de Aegir, que seguramente me lo mandarían, ¿vale? No sé si se puede. Todavía patrocinan este proyecto, es que no sé cuánta pasta es. Diez Nox, que es como un euro. Esto sería 138 euros la edición deluxe para seis jugadores, tres mapas, no sé qué. 89 euros y 200 euros. Oh, hostia, es bastante caro, son 90 tacos. Vale, pues creo que esperaría a que salga el juego y que lo pediría, a ver si me lo mandan, como hicieron con el Crusade Kings 2. Pero bueno, en fin, continuemos. Aquí, pues, animales en la audiencia, sin más, típico meme. Aquí había un juego de hacer cálculos, pues parece que ganó un tipo. Anuncian la Resistance, aquí lo tenemos, pues, todo el tema de las agencias de inteligencia. Muy chulo, pero bueno, ya hemos hablado bastante de ello en el canal. Bueno, y aquí está la nueva oficina, que pinta bastante guay. Mirad, fijaros, esto es como la entrada a una sala de reuniones, que hay como un mapa y tal, está bastante guay. Armas, supongo que serán de juguete, retratos de empleados. De hecho, hay algunos por ahí que lo tienen como de foto de perfil, está chulo eso. Hay como un poco ecléctico, o sea, ¿qué coño es? Porque hay un tigre por ahí. Luego hay baños con citas inspiracionales. Lo que haces en la vida tiene su eco en la eternidad. Que si no me equivoco, sale en la editor esta frase, pero no sé a quién se la atribuiría originalmente. También he visto otra foto en la que estaba la de la guerra es la continuación de la diplomacia por otros medios. Bueno, creo que dice la continuación de la paz, ¿vale? Así que es una frase de Close Witch, al que debemos nuestro motor gráfico con el que están hechos los juegos de Paradox. Un alien, como no puede ser de otro modo. Un sitio para sentarse y contemplar las estrellas, ¿vale? Esta mola un montón, tío. Es que le da un rollito ahí, no sé. Es época Hercule Firon, pero está muy, muy chulo. Más salas de reuniones, un bar, pinta muy, muy guay. Esto me recuerda cuando estuve en la fábrica de Mao. Las fábricas en general se pueden visitar. Cuando estuve en la fábrica de Mao era muy similar a esto. Por ejemplo, te dan cerveza gratis. Y finalmente un lobby. Pues ahí está. Y en fin, esto es el diario de desarrollo de Joy 4. Ya veis que no hay mucho, por eso, pues tío, yo qué sé. Ya que es una cosa rapidita, pues la enseño. Por si alguien tenía curiosidad y la vemos y ya está. Vamos a pasar ahora al de Stellaris, que anunciará el parche 2.5. Un parche muy, muy menor, como podéis imaginar. Pero también nos explicará un poquito, con un montón de bromas de rocas, sobre el pack de especias de los Litoides, que sale hoy a las 6 de la tarde, ¿vale? Ya se actualizará Stellaris y lo podremos comprar. En principio haré streaming, pero no sé cómo iré de tiempo. Mi intención es directear, ¿vale? Dos horitas o así jugando con los Litoides. Además, con el nuevo ordenador debe ir bastante bien al Stellaris, así que tengo ganitas de verlos, ¿vale? Como ya sabéis, los Litoides tienen una nueva mecánica, que en vez de consumir comida, consumen rocas, pero dicen que no querían quedarse ahí. El pack te viene con 15 nuevos retratos para los Litoides. Recordad que no es solo una cosa visual, sino que aparte tienen cambios en el gameplay. Y hay también un robot Litoide, que lo enseñaron por Twitter, así que se ha visto ya cómo es, que parece muy chulo. Un robot roca, que me recuerda un poco a los de... ¿Cómo se llamaba? La puta robot. Ahí está. Estos robots. Me recuerda un poquito a estos. A ver. Saltándolas así. Un poquito más así, ¿no? En plan, como un robot con su... Con su pinta de haber estado abandonado, ¿no? Que le ha crecido hierba y tal. Un poco esta idea. De hecho, me gustaría saber cómo se llamaban estos tipos, porque me gustaría ponérselo a... A las especies esta tarde. Probablemente los llamemos la puta, ¿no? O algo así. En plan, creo que estaría guay. En plan, una referencia. Es un película. No es la mejor de Miyazaki, pero está muy... Mi favorita no sería La Princesa Mononoke, sería el Castillo Ambulante. Me parece que es... Malditamente increíble esa película. La Princesa Mononoke me parece increíble también, pero mi favorita es el Castillo Ambulante. En fin. Estos... Sus naves tienen un diseño de cristal asimétrico. Con colores muy, 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 muy chulos. Ya vemos que son asimétricas, efectivamente. Y son muy, muy bonitas. Dicen que va a haber un pack de consejero que te viene con el DLC, que hace continuamente bromas de rocas. Lástima porque es típica cosa que vamos como a perder en la traducción, ¿no? Porque al final... Bueno, no es que se pierda la traducción porque no está doblado, pero típica cosa que molaría que estuviera doblada, ¿no? Tío, paradoxo. O sea, hago yo el pack de doblado. Saldría ahí mi voz. En fin. Dice que no querían quedarse solo en que consumirían minerales, así que querían también que reflejase como las rocas crecen en climas inhóspitos. Así que tienen un bufo a la habitabilidad muy, muy tocho. ¿Vale? Y tienen una penalización muy grande al crecimiento. ¿Vale? También tienen un bonus a la vida de sus ejércitos y está incrementado el ratio de vida de sus líderes. Así que no nos gastaremos mucha influencia, creo que se llamaba, en crear líderes. Aparte, tío, apenas jugué al de Ancient Relics, así que tengo bastantes, bastantes ganas de meterme un buen biciote a esto. En fin, ¿qué más cosas dicen? Que empiezan sus mundos originales con distritos mineros extra y no comienzan con distritos agricultores. Normal, porque no van a consumir comida para nada. Y parece que incluso tienen como minerales ricos y minerales baratos. En plan, supongo que las especies se... O sea, las castas sociales se dividirán un poco por eso, según los minerales que coman. Pero bueno, ¿qué más dice? A ver... Bueno, en fin, que tienen bastantes rasgos. Stileatin Skin. Bueno, pues van a obtener diversos bonuses, según un poco lo que elijamos. Parece que todas las especies con retratos delitoides van a tener el rasgo delitoide. Dice, efectivamente, aquí que consumen mineral en vez de comida. Más habitabilidad, más vida de los ejércitos. Y ven 50 años más de base. Crecen un poquito más lento. No es tanto el de buffo, espero que fuese más tocho. Así que tampoco es que nos vayamos a volver locos. Y pueden consumir mundos para producir minerales y comida, ¿vale? Y pueden... ¿Qué es esto? Es que no he leído antes, pero no sé. Un empanador. Crear monolitos. Ah, no, no, no. Vale, vale. Estos son cosas que tenemos que cargarnos a cambio de minerales. Vale, pues... Interesante. En fin, que todo es modeable. Como siempre, pues... Bueno, como siempre, no. Porque hay cosas que las sacan y no sabemos si son modeables o no. Entonces está bien que lo concreten. Sobre todo de cara a los modders, ¿no? Y efectivamente que se pueden comer casillas, parece. O no. O sea, que pueden devorar planetas, efectivamente. Consumir mundos. Devasta este mundo creando uno o más bloques que reducen la habitabilidad. Y distritos de este mundo, pero producen... Un montón de miniales. Aloys creo que son los... Los miniales estos procesados que valen para hacer naves y tal. Y crear una población. Que dado que las poblaciones crecen lento, pues estará bastante interesante... Tratar de abusar de esta mecánica, ¿no? En plan... Tenemos que hacer uso de ella. Finalmente nos revelan aquí el parche 2.5. Que, bueno, como digo, sale gratuitamente hoy. Cambios de equilibrio. Pues... Es un parche muy, muy pequeño. El crecimiento de la población por los biotrofeos ahora mismo reduce su ratio de crecimiento. Bueno. Pues... Pues sin más, ¿no? Interfaz. Hacer shift click en un barco que esté en el gestor de flotas. Ahora añade barcos a la unidad más cercana de 10. Utilizando control llena la template hasta el máximo tamaño. Bueno, pues interesante. En fin. Como digo, dos diarios de desarrollo bastante pequeñitos. Como debe ser. Ya sabemos que Stellaris está trabajando en una expansión muy, muy grande en la que nos tienen que empezar a enseñar cosas. Entiendo que ya la semana que viene. Y, bueno, Gersophenion 4, pues... Para que ya nos vamos a meter la semana que viene con todo el tema de Portugal, si no me equivoco. No sé si lo han dicho. Bueno. Más características. Recordad que aún tienen que explicarnos todo lo de inteligencia. Tienen que explicarnos lo de las agencias. Y a Stellaris todavía le queda mucho más. Stellaris sí que dudo yo que llegue este año. Ya os lo dije, pero... Pero bueno, que quedan dos meses. Yo creo que Lea Gersophenion lo puede conseguir. De hecho, si no lo consiguen, me vais a cortar los huevos. Porque estuvimos debatiendo... Me estuviste diciendo bastante que ni de coña llegaba este año. Así que bueno. Pues sin más. Esta tarde estaremos jugando a los Litoides. En teoría en torno a las 6, 6 y media de la tarde. ¿Vale? Aunque he quedado con alguien para hacer un vídeo sobre una cosa que estará hoy por la tarde también. Así que bueno. O quizá para mañana. Quizá se lo deje para mañana. Y ya está. Es una sorpresa importante. Tiene que ver con Europa en las 6.4. Que algunos ya sabréis qué es. En fin, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.